Este temita se llama y se titula 24, 24 horas, dice Esta noche tan bonita contigo yo quiero estar Deja la puerta, se me abierta, calladito voy a entrar Seguro que tus padres te se van a despertar Vamos a ir con la cama, bien la vamos a pasar Baby estás en mi mente Las 24 horas, yo quiero estar contigo Esta noche no duermes sola El que estás en mi mente Las 24 horas Ahora tienes que aprender De ese papi que enciende tus hormonas De ese papi que enciende tus hormonas De ese papi que enciende tus hormonas De esos labios rosaditos que me gusta saborear Y la gente con tu voz Que te van a escuchar Si tú quieres que te ayude De ese papi que enciende tus hormonas 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 Música Caballo loco, caballo loco, caballo loco Música Música Caballo loco, caballo loco, caballo loco Música Que bonito, que bonito Para todas las perejitas que están bailando por ahí Le vamos a pedir un saludo especial ¿Dónde está la raza de Guerrero? Música Que chingo mi raza, avanzamos Que me siga zapateando Música 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 Música